Raúl Alejandro se puso furioso con un fanático que le lanzó un teléfono celular mientras ofrecía un concierto en Boston, Estados Unidos. El momento, que no tardó en viralizarse en redes sociales, muestra el instante en que el aparato cae al escenario y golpea justo en la cabeza al artista puertorriqueño. Raúl de inmediato reacciona, toma el celular y lo lanza con fuerza contra el piso. Posteriormente, el reggaetonero defendió su comportamiento e hizo un llamado de atención a los fans, pues cree que un hecho de ese tipo puede causar un incidente más grave. Raúl Alejandro dijo jocosamente que solo permite que le lancen ropa interior femenina y finalmente agradeció a las personas que lo escucharon cantar y lo han acompañado en esta gira de conciertos.